Muchísimas gracias Mario, gusto en saludarnos a todos, feliz día jueves, ya casi el fin de semana, suben al himno del más internacional de Nuevo León, porque el Inter de Miami ya conoció quiénes son la pandilla del Monterrey, el Monterrey y su gente, le vencen dos por uno, reactivos, oye, empezaron con miedo, Luis Suárez, ay, Luis Suárez, wow, pero luego ya se pusieron a jugar y ya, dominaron el partido y ya ganaron. Ayer, Maxi Mesa, buen partido, cuatro partidos, cuatro de titular, un gol en la actual Champions Cup, cinco asistencias, wow, lo del Maxi Mesa, tremendo, el corcho, oye, el corcho, se aventó un gol mesiesco ante la presencia del mejor futbolista de todos los tiempos, qué golazo del corcho, yo me declaro corchista, sí señor, todos arriba del corchismo, porque fue una gran actuación, pero la parte mala, híjole, qué nervios. Ayer amonestaron al corcho Rodríguez y a Sebastián Vegas, y ¿saben qué? Acumulan dos tarjetas amarillas suspendidos para la vuelta, híjole, va a jugar Messi, y no va a jugar el corcho, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí está lo importante, señoras y señores. Ayer terminando el partido, la gente del Inter de Miami, Messi, el caso de el Tata Martino, Suárez, Jordi Alba, todos fueron a reclamar al árbitro. Y de paso, Messi se encaró con el Tano Ortiz, esa información salió ayer en Miami. ¿Por qué se enojó Messi con el Tano? Por esta declaración. Y es que a mitad de semana salió la entrevista donde el Tano Ortiz dice, obvio me preocupa el entorno, no sé si puede llegar a perjudicar al Monterrey como tal, pero el negocio va a estar ahí, sabemos que el negocio no va por el lado del Monterrey, eso lo sabemos todos. Yo solamente estoy diciendo algo que no creo que todos sepamos. ¿Lo comparto? Claro que no. Y esa declaración le llegó hasta allá, hasta Miami, y va Messi a encararlo al Tano Ortiz. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad, papi. ¿Qué reclama los del Inter de Miami? ¿Por qué andan de llorones? Nada más pierden y lloran, y lloran, y reclaman. ¿Qué reclaman? La lesión del jugador Taylor no es culpa del Monterrey, la expulsión no es culpa del Monterrey. El Monterrey ganó a base de esfuerzo y una garra tremenda. Ahora, ¿qué requiere el Monterrey para avanzar? Ganar o empatar en la vuelta. ¿Perder 1-0? Avanzamos por gol de visitante. Pero si perdemos 2-1, tiempos extras y posibles penales, ya después de dos goles, ya no podemos perder. Así es que el Monterrey da una cachetada con guante blanco, ganándole en la cancha, no llorando con el árbitro. A Messi le gusta que le regalen todo. Si no, pregúntenle, último balón de oro, se lo regalaron, y se quedó callado. Oye, Rayados y Sultanes, chócala, ganaron en Florida. Sultanes gana 6 por 4 a los Blue Wahoos de Pensacola, y se lleva a la sede de exhibición. Pero los invitamos al Spring Training contra el equipo de Tecolotes de los Dos Laredos, el 9 de abril, en el Estadio Móvil Super. Entrada para todos y triple manía el 27 de abril. Ya lo sabe, consiga su boleto que va a estar fantástico. Hasta aquí el comentario al día. Gracias, muy buenos días, y que la paz del Monterrey se quede con usted.